¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar aquí en otro video del canal de Mixed Beats. Bienvenida, bienvenido. Si es la primera vez que estás viendo un video, suscríbete. Te invito a que lo hagas. Por aquí abajito está el botoncito porque es gratis y así te vas a enterar de muchas noticias que rodean el mundo financiero, el mundo de las tarjetas de crédito, de débito, productos de consumo, de ahorro, de inversión, como el que vamos a ver ahora. Y es que, como ya lo viste en la miniatura, en el título, va a desaparecer la tarjeta de crédito básica de American Express. Ahora sí, bueno, ya la habían descontinuado desde hace algunos años o algunos meses más o menos. Creo que fue desde el año pasado, desde el 2022. Ya se había rumoreado que ya no se ofrecía esa tarjeta de crédito, que ya Amex la dejó en el olvido. Y de hecho, sí, ya desde hace algunos meses ya no aparecía en la página de Internet de American Express. Y precisamente también te voy a hablar más adelante de qué pasó con American Express, del cambio que hizo, de la licencia bancaria que le quitaron. Primero vamos a lo primero y es que están llegando ya notificaciones vía correo electrónico a las personas que tenían la tarjeta de crédito básica de American Express, que su tarjeta va a dejar de funcionar, que va a ser cancelada y que deben de liquidarla. De hecho, lo estás viendo aquí en pantalla. Dice, te informamos que la tarjeta de crédito básica American Express será descontinuada el primero de noviembre de este año, amigos y amigas, 2023. Y podemos leer que dice más abajo, es importante que tomes en cuenta que tu tarjeta, así como tus adicionales, serán canceladas. Ya no te va a funcionar la tarjeta de crédito básica de American Express si es que tú la tenías. Luego más abajo dice, los beneficios dejarán de tener validez, serán bloqueadas y ya no podrán ser utilizadas para nuevos cargos y o cargos recurrentes a partir del primero de noviembre de 2023, manteniéndose vigentes las obligaciones de pago correspondientes a los cargos ya realizados y o reflejados en los estados de cuenta y hasta su completa liquidación de acuerdo a los términos y condiciones. O sea, te van a cancelar la tarjeta de crédito, pero tienes que pagarla si tienes meses sin intereses, si tienes alguna deuda muy grande en tu tarjeta de crédito básica de American Express. Tienes que pagarla antes de esta fecha porque después va a ser cancelada y ya no te va a servir. Ahora, muchas personas se están preguntando en redes sociales, oye, ¿y qué va a pasar? ¿Me van a migrar a una nueva tarjeta de crédito? ¿Nos van a mantener algunos beneficios en otro producto? La realidad es que no, debes de saber que ya te van a cancelar la tarjeta de crédito, ya no vas a poder acceder a otro producto a menos que apliques. O sea, no es como que vayas a acceder a un producto o te vayan a cambiar a una tarjeta como a la Gold Elite o a la Platinum Credit Card de forma automática, sino que tendrías tú que aplicar para esos productos, realizar una nueva solicitud que aquí le veo una ventaja. Es muy probable que, bueno, si tú ya tienes historial dentro de American Express, o bueno, mejor dicho, lo tuviste con tu tarjeta de crédito básica, pues obviamente puedes tener más probabilidades de acceder a una nueva tarjeta de crédito. Te decía, las ofertas disponibles ya sabes que son la de Gold Elite Credit Card o la Platinum Credit Card, porque prácticamente es como si ya dejaras de ser cliente de American Express, pero pues tienes que volver a ser cliente, por así decirlo, volver a aplicar a un producto de crédito. Igual y te pueden abrir las puertas para obtener una tarjeta de servicios. Algo que debes de saber es que, así como American Express ya no está regulada como un banco o ya no tiene una licencia bancaria, precisamente ya no está obligada a poder ofrecer una tarjeta de crédito básica, como sí están obligados bajo las leyes mexicanas los bancos tradicionales. Se me ocurre HCBC, Citibank Amex, Santander, claro, sus tarjetas de crédito básicas casi nunca las promocionan porque no te cobran comisiones, entonces no son tan rentables para los bancos, pero es obligación y de hecho tú puedes ir a cualquier banco a solicitar una tarjeta de crédito básica sin comisiones. Entonces American Express, como ya no es un banco como tal aquí en nuestro país, precisamente ya no se obliga a ofrecer esta tarjeta de crédito básica. Ahora, vamos a hablar de lo que pasó hace algunas semanas donde le revocaron la licencia bancaria a American Express. Y es que no hablé en un video anterior sobre este asunto, dije después lo vamos a ir monitoreando y bueno, creo que llegó el día y precisamente quiero comentarte qué fue lo que pasó. American Express está cambiando su modelo de negocio aquí en México, es por ello que ellos solicitaron que se les revocara la licencia de banco, es decir, ya no funcionan como un banco o bajo las regulaciones que tienen las leyes mexicanas para un banco aquí en nuestro país, es por ello que muchas personas después empezaron a percatar que sus tarjetas de crédito, obviamente la básica, la platinum y la gold, pues empezaron a reportar como créditos no bancarios. Las tarjetas de servicio siempre han reportado como crédito no bancario, pero ahora las tarjetas de crédito también están reportando como créditos no bancarios. Esto es porque te decía, según American Express, en una nota que te estoy dejando aquí en pantalla, pues están buscando otro modelo de negocio, tal vez para ofrecer nuevos productos, solo ellos lo saben, pero quiero decirte que no va a pasar nada, tus tarjetas de crédito van a funcionar tal cual, como han venido funcionando de forma correcta, de forma normal, así es que no tienes nada de qué preocuparte. Y a algunas personas les preocupa pues esto de que ahora su tarjeta reporte como crédito no bancario, la verdad es que no es malo, aunque sí, algunos bancos toman en cuenta en el historial crediticio que tengas créditos bancarios, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos automotrices para otorgarte un crédito de ese rubro. Pero ya sabes que utilizar un crédito no bancario también es bueno siempre y cuando lo utilices y lo pagues de forma correcta y te puede ayudar a abrirte las puertas a más y mejores créditos. Es casi igual como funcionan las tarjetas de crédito de las Sofipos o de las Fintechs, por ejemplo con Vexy, con Story, con Nu, con RapidCard, donde los créditos reportan como comportamiento no bancario, funcionan como una línea de crédito asociada a una tarjeta, no es una tarjeta de crédito bancaria como tal, pero te sirven para ayudarte a abrirte las puertas, te decía, a más y mejores créditos. Así es que espero te hayan servido estos tips, espero que te haya gustado esta noticia. Si quieres aplicar para The Gold Elite Credit Card o The Platinum Credit Card, te voy a estar dejando unas invitaciones aquí en la descripción del video, unos links para que vayas a aplicar. Vas a recibir una bonificación, te soy sincero, yo también voy a recibir una bonificación, pero bueno, ahí está mi link para que tengas más probabilidades de ser aprobado o aprobada para una de estas tarjetas de crédito, ya solo dos, que le quedan a American Express. Espero te haya gustado el video, si te gustó dale like, compártelo en todas tus redes sociales, con algún amigo, algún familiar, si no te has suscrito, hazlo ahora y nos saludamos en un próximo video. Bye.